El día que me muera no me traigan rosas El día que me vayan no lloren ni por mí Que suene el mariachi, que suene el despecho Porque les dejaré música con sentimiento Que Dios cuide a mi madre, que cuide a mi padre Que cuide a mi familia, que cuide a mis amigos Por los que brindamos y lo que vivimos Un trago pa'l suelo y la mirada pa'l cielo Y aún no entiendo por qué es así Si la vida es solo una y hay que saberla vivir Unos porque ya se fueron, otros porque ya nos vamos Disfrutemos de esta era que la vida es un regalo El día de mi entierro no se pongan mal Pongan mi especho y disfruten lo que hay No olviden que estos momentos que vivimos Soy Julio Espinosa en el despecho a ti les digo Que Dios cuide a mi madre, que cuide a mi padre Que cuide a mi familia, que cuide a mis amigos Por los que brindamos y lo que vivimos Un trago pa'l suelo y la mirada pa'l cielo Y aún no entiendo por qué es así Si la vida es solo una y hay que saberla vivir Unos porque ya se fueron, otros porque ya nos vamos Disfrutemos de esta era que la vida es un regalo